¡Hola! Ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La Palabra Quechua en español significa descansar, reposar. Por ejemplo... La Palabra Quechua en español significa descansar. La Palabra Quechua en español